pero como se van a ir y van a dejar un plato así se la han perdido señora cuénteme cuál es un plato por favor con el plato y enséñamelo para que vean la gente cómo se come acá en esta zona de pacarajos cuénteme qué cosa preparaste ah, yo he preparado la sopa seca sopa seca, sopa chola ¿cuál es la cosa? sopa chola es con un poquito de caldito se sirve con un poquito de caldito y la sopa seca sale así seconcito el fideo bueno, el fideo va consumiendo ajá, a medida que ya uno baja pues en la olla ya va cocinando más el fideo y se va empezando y va secando el caldito por eso ya queda sopa seca esta es la sopa seca ¿es el pollito? son gallos gallos son gallos de corral son gallos maduros, le puedo decir de 6 a 8 meses un poco duros ajá, por eso ha concentrado bien, tipo gallina claro, tipo gallina ha concentrado bien con el vino arrope que vio usted ya con eso y esa es la que pero sale un olor pues exquisito que toda la gente a que hora lleva el almuerzo y como han estado cantando pues ya, claro es muy importante para ellos ajá, si uno echa fideo a la hora que ya estamos para comer esa hora se echa el fideo así o sea bajando y comiendo fideo al dente ya se manchaba en el pecho así que hay bastante gente que puse manchaba en el pecho pues manchaba en el pecho ya ajá, señorita, usted también venga por acá que está la cocina y que colga este para cuantas personas han cocinado hemos cocinado para 40 personas 6 kilos de fideos 4 gallos 4 gallos 4 gallos los gallos pesan 5 kilos si muchos gallos son si y acá son de usted mismo usted los críos no, los ha comprado mi hermana ha comprado pero en el mercado claro, en el mercado poco sale el gallo los gallos se van quedando y ellos van madurando más por eso que también la sopa seca sale así concentradito y ahí este es el característico este es el delicioso vino a rope que se hace concentrar en la sopa seca le voy a dar para que le guste es un vino especial de uvina es cocido ah, de uvina ajá, ese de la uvina un olor muy rico es escocido es cocinado que tiene 15 horas de cocción es cero alcohol ese no lleva azúcar nada ese brota de la misma la uva es como el dulce claro la vez pasada fuimos a cabo a una reunión también en Pacaran y la uva señora preparó también un pollo como al parecía al sillao pero era con esta clase de vino ya un pollo al vino pollo al vino ajá pollo al vino y utilizó un vino a rope claro este es el vino a rope este vino a rope tiene 15 horas para el estofado también lleva el vino a rope para el estofado que rico ese salito sí, para la seca este es un vino especial para el rope y le digo echando el vino a rope o sea el fideo está sueltito no se te puede decir que se te puede recocinar se te pone champa sin nada sueltito el fideo como le decía pues a Luis le decía estas cosas no se comen allá en el vino que delicia y este vale ya la esperan claro por algo han esperado ¿cuántas son? no pero ha sido muy y no han acabado su cata si ahorita va a seguir van a seguir para bajarla para bajarla para bajarla para bajarla van a querer repetición ¿no? bueno señora muchas gracias ha estado exquisito muchas gracias muchas gracias desde siempre desde siempre es néctar de uvas es sol hecho agua ardiente sabor de mi tierra tesoro en sus botijas bebida bendita por el padre de los incas elurenso ¿no? es sol un un otro otro es sol de la una bacteria Gracias.